En Chiapas, el Congreso del Estado aprobó recientemente reformas al Código Penal que permiten que una mujer suspenda su embarazo cuando haya sufrido una violación, su vida esté en peligro o existen alteraciones genéticas. Ante ello, un hombre cristiano evangélico que representa las organizaciones Avivando a México, Proyecto Nehemias y Día Nacional de Oración, solicitó al gobierno y al Congreso que se realice una consulta ciudadana sobre el aborto, acción que le corresponde a las mujeres al decidir sobre su cuerpo. Nosotros estamos a favor de los no nacidos y creemos que ellos tienen el derecho también a nacer. En estos casos considero que es necesario, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, cuando le hicieron la pregunta sobre el aborto, él dijo consulta popular. Son los chapanicos, porque no es mi postura ni la de una persona en particular, sino la de todo un Estado. Y por ello, se le preguntó si existen estudios donde sustente que todo el Estado o la mayoría está a favor del no aborto, a lo que respondió que sí, pero que no los tiene. Y sabemos que la gran mayoría están a favor de la vida, con el debido respeto a las minorías. ¿Tienen alguna consulta? ¿Han realizado algún tipo de censo? ¿Con base en qué lo mencionan? Creo que eso es importante. Se han hecho algunos estudios sociológicos. A través de universidades, por ejemplo, en la Universidad Salazar, en la Universidad de la UNACH, se han hecho algunos estudios referentes a la opinión sobre el tema de la vida. ¿Dónde se pueden consultar esos estudios? Podemos hacerse los legales si así nos requieren. Hay algunas cifras. Y en el caso de la iglesia, que es nuestra mayor plataforma, cada domingo reunimos a miles y miles de cristianos. También se le cuestionó que si son miles quienes solicitan la consulta, ¿por qué pedirle al Congreso que lo haga, toda vez que el 2% del padrón electoral puede solicitar la aplicación de esta figura ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana? Habemos muchos más. ¿A cuántos representan ustedes? Nuestras organizaciones no tenemos un censo, llamémoslo de esa manera, pero hablamos de que en Chiapas ocupamos el primer lugar en porcentaje de cristianos evangélicos. La prensa realizó otros cuestionamientos al entrevistado. ¿Qué les da a ustedes derecho? A meterse con esas vidas. ¿Por qué no ayudar a los niños de la calle, por ejemplo? Que hay tantos en Chiapas. Gracias. Muchas gracias. ¿Esta pregunta es a nombre de usted o a nombre de los...? A nombre de todos. De todos los que usted representa en esta... No, yo no represento a nadie. O sea, hay muchas expresiones cuando... Hay muchas personas que se les hace muy hipócrita su postura, muy rancia, ¿no? Muy panista. Este... No tenemos partido aquí en el Senado. Sí, pero pues suena completamente panista, ¿no? Este, Francio, con ideas de hace siglos... Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Como se digamos... Los tiempicos... Dos tiempicos... Los tiempicos... Son Nure Kathy... Son Nureka. wish. resources. Por, o no.